Hoy les quiero contar que ya llegó el tiempo de mi jubilación, luego de 38 años de trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social, la mayoría de este tiempo aquí, en este, mi amado Hospital Nacional de Niños. Los años pasaron volando. Ciertamente la labor ha sido dura, pero muy gratificante y hoy es justo reconocer el aporte que han hecho todos ustedes para hacerla más llevadera. A los medios de comunicación quiero agradecerles por su ayuda para cumplir con mi misión de el informar a la población de contenidos científicos vinculados con la salud de los niños, niñas y adolescentes, que son el principal tesoro de este país. A todas las personas y agrupaciones que durante estos últimos ocho años en mi gestión, como directora general, han apoyado al hospital en diferentes formas, con sus sugerencias, con su tiempo, con sus ideas, con sus recursos. Muchas gracias de corazón por siempre.